Bueno, continuando con esta actividad, esta linda fiesta, nos encontramos nada más y nada menos con Emilia, nuestra concejal verde y de la mujer. Hola Emilia, ¿cómo estáis? Hola, felicitaciones por el evento, precioso, de verdad, me saco el sombrero por todo lo que están haciendo. Oh, y muchas gracias. ¿Hay algo nuevo que contarnos, Emilia? Sí, estamos tratando, tratando con todas nuestras fuerzas de empujar a que el municipio empiece a tomar acciones en relación al reciclaje de los recibos orgánicos. Porque los recibos orgánicos, no sé si saben, que ocupan más o menos la mitad de la basura que se va, son recibos orgánicos. Y son recibos que en realidad no son basura, no deberían serlo. Además, son los recibos que contaminan el aire, porque cuando se empiezan a deshacer en el vertedero, en el relleno sanitario, liberan gas metano. Entonces, imagínate todo lo que perdemos de estos recibos que deberían reciclarse, deberían transformarse en compost, volver a la tierra. Y en realidad lo estamos botando a la basura, al vertedero y además contaminando más. Oye, y esto... Entonces, queremos, estamos intentándolo, estamos insistiendo. Y acá parece que están varias, varias, está el IGE Verde, hay otras organizaciones también que trabajan en la comuna. Y la idea es que ojalá al menos darlas a conocer. Y que el municipio las tome también. Que el municipio, ya vamos, vamos, vamos. Y es súper importante también que los vecinos, las vecinas también presionen por eso. Porque, claro, uno está en el consejo y puede hablar, puede insistir, puede decirle alcalde, esto es importante. Pero si el alcalde no siente que es importante para la comunidad, difícil que lo haga. Difícil, ya. Entonces, ese también es el llamado. Porque yo sé que en Ñuñodino y Ñuñodinas tenemos mucha conciencia ambiental o muchas ganas al menos. Y ahí hay un punto que es súper clave y que puede efectivamente cambiar por nuestra política de recibo. Bueno, en eso... Vamos, oye, harto, harto, demasiado. No, y no interesa. Sabes que realmente estamos tomando conciencia. Yo creo que lo bueno es qué planeta o qué espacio le estamos dejando a nuestros seres queridos. Así que personas como tú, Emilia, que es un encanto siempre que la vemos. Vamos, invitada para la próxima actividad que tengamos. Y tú también, pues si hay algo, una novedad, también nos hablamos. Vamos a estar moviéndonos también, organizando nuestras cosas. Radio Mirlo, Radio Mirlo ahí contigo. Gracias, Emilia. Que estés muy bien. Chao, chao.